No es lo mismo decir, estás en la ciudad, tenés, bueno, calefacción y qué sé yo, acá tenés que salir a buscar la leña, prenderla, mantenerla, la noche se te apaga, bueno, ese tipo de cosas, pero que en realidad no lo sentimos, porque primero que te vas adaptando y te vas curtiendo, y segundo, que lo disfrutamos y nos gusta tanto que la verdad que no nos pesa. Vivir en un lugar así... Tiene un componente físico de todos los días. Sí, tal cual, tal cual, es como que siempre hay algo para hacer. Estamos yendo hacia Las Bajadas, localidad muy pequeña, también en las sierras de Calamuchita, donde hay algunos atractivos. Podemos apreciar cómo lo orgánico, bueno, todo el tema de huertas, el tema de la comida también y del servicio en una manera de campo, está implementado y también es un lugar muy cercano a algunas ciudades, como Río Tercero, pero también hay gente que de Córdoba viene a disfrutar de la paz y la tranquilidad de Las Bajadas. Este es un invernadero. Este es un invernadero. Con alma de pileta. Con alma de pileta, bueno. ¡Avanti! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Vieron lo que es, cómo cambia? De todas formas... Existe este tipo de invernaderos que son bajo tierra y se llaman gualipini, porque en lengua aymara, gualipini significa algo acogedor, algo cálido, algo que se siente bien. Los tomatitos cherry llegan prácticamente hasta 6 metros, si uno quisiera dejarlos. Es un arbolito. Se hace gigante. Bueno, por eso se van guiando por arriba hasta allá. Y estos son todos pimientos. Pimientos rojos, que bueno, primero son verdes. Los acá son verdes. El pimiento verde. Nunca pensé, nunca soñé, nunca imaginé que iba a vivir en un lugar así. Y bueno, cuando lo conocí a Fer, surgió de que tenía este espacio acá y cuando lo conocí me enamoré. Y ahí fue que... Pero del lugar, ¿eh? ¿Del lugar o qué? Claro. Ya estaba enamorada. Ya estaba enamorada, claro. Entonces, de hecho yo tenía un terreno en Río Tercero y le dije, no, lo vendemos. Y bueno, y me vine y no me costó ni media hora adaptarme. Yo de chico, sí, en el campo, mi no, no tenía en campo, así iba siempre en las vacaciones al campo. Así me resultó familiar, enseguida adaptarme a este lugar. Y tuve una experiencia, no de acuerdo, de un par de años vivir allá y te digo que... No. No, no, el cable a tierra mío es este lugar y así me desenvuelvo bien acá. Yo salgo y los pájaros y ya. Es un estímulo a hacer cosas. Y el cambio, es decir, bueno, te despertás en una ciudad, vas a un trabajo, estás ocho horas en una piscina o en donde sea. Y esto es trabajo todo el día, pero creo que cambia el tener el cielo de techo. Y cambia mucho también, te digo, Sole, es la cuestión de que estás haciendo cosas para uno y, si se quiere, para la gente que viene, para compartirlo. En nuestro caso, que tenemos el comedor y vienen los fines de semana y compartimos con la gente. Eso, en lo particular, me estimula mucho. Esto es una máquina que se utilizaba para coser pelotas. En Belville. No, en Belville. Claro que tiene la... Así que la gente, tan divinamente por ahí, nos ve todo lo que tenemos y nos viene y nos trae. Todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Entonces, para nosotros, cada detalle del lugar tiene un valor. Y para la gente, o sea, yo siento que la gente lo siente. Lo valora. Se transmite y lo valora. Entonces, eso está buenísimo. La verdad que estamos como muy enamorados de este lugar en Tocos. Carmen, en tu caso, que vos, bueno, vos sos chef de profesión. Has trabajado en otros lugares, en otros espacios. Eso dice. Y compartir la comida o ser profesional en este lugar, la comida, pero además que se comparte como la experiencia de vida. Sí, 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 sí. Sí, es muy lindo. Nosotros lo hacemos muy... Es muy familiar el emprendimiento. Y bueno, tratamos de transmitir un poco de eso, ¿no? De qué se trata la cocina de campo, la cocina casera y todo eso. Queremos tener gente que vengan a disfrutar de lo que nosotros disfrutamos todos los días. Eso sí. Cuando la gente viene, Fer, se encuentra con todo esto, ¿no? También con la historia de las cosas, no sé cómo decir, de las cosas que fueron juntando, ¿no? Sí, sí. Es un museo al aire libre, casi. Bueno, eso es una de las cosas que me motivan a seguir juntando algunas cositas. Y a futuro, si se puede, es transformarlo en museo de cosas, de trabajos de antaño. Y hacer en cada sector, por ejemplo, en la parte donde está la carpintería. Ahora junté algunas cosas donde se hacían los ladrillos. O sea, una rueda con la parte donde cortaban los ladrillos. Entonces, darle una significancia a esos trabajos que se hacían antes. Es un banco de carpinteros común. Ahí trabajaban los carpinteros. Acá tienen las bolsas, ponen las maderas. Bueno, van trabajando. Aquellos se abren más, se cierran. Según lo que tengas, tira preta en los parques. Bueno, allí sí. Vida de los hijos en el campo. Hoy en día, porque los hijos ya saben todo lo que hay. Sí. Es que en realidad no están fuera del mundo. No sé. Y más que estamos cerquita de todo. Así que viven la realidad tal cual es. Pero con este entorno en donde pueden disfrutar y vivirlo de otra manera. Así que súper felices. La verdad que a mí me encanta estar yendo a una escuela que es modo rural. Porque es semejante escuela la que hay. Pero en realidad al no haber tantos niños hay una sola maestra. Así que bueno, eso. Tienen el pluricurso. Claro, tienen todos juntitos. Primaria y todos juntitos jardín. Con una sola maestra para cada uno. Así que bueno, la verdad que es súper especial. Y bueno, para ellos es algo súper natural. Porque vivieron, nacieron acá. Así que... ¿Y qué les gusta hacer? ¿Qué es lo que más les atrae eso? Sí. Y ellos... Bueno... Todo. Lío. Lío. Eso es lo que más les gusta. Hace cómo es. Son especialistas. Sí, 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 sí. No, en realidad les gusta mucho jugar afuera, la pelota, hacer... Sí, hacer de todo. De todo. Y también les gusta mucho el teléfono. Porque eso no hay que negarlo. Sí. Pero bueno, tienen sus momentos. Tratamos de que sean tiempos. Y no prohibírselos porque también es parte de su mundo, de su era y de la realidad. Bueno, para quien no conoce, ella es Sole Quiroga y Franca Arranza. Ellos, bueno, tienen ahora, están iniciando un canal de YouTube que se llama Up a la Vida. Así que para que lo vean, hacen cosas re lindas. En YouTube. Muy bueno. En YouTube. Sí, sí. Lo que me gusta mucho es hacer talleres. Los talleres son hermosos, son re lindos. Y bueno, y es una manera también de apostarle a lo que es la cultura, el arte, eso. Me encanta. Y bueno, y ahora con este tema de que estamos haciendo la feria permanente, también es como apoyar a la mano emprendedora, a la mano artesana y darnos una mano entre todos y más en estos tiempos que corren. Así que eso a mí me encanta. De que el lugar, más allá de que sea por ahí que vengas a merendar o almorzar todo, que sea también un espacio cultural. La idea surgió porque, bueno, yo me encanta apoyar a los emprendedores. Y ellos te traen los productos. Entonces, sí, sí. Dije, voy a armar un espacio en el cual estemos todos unidos por algo. Los pueden dejar. Exacto. Y bueno, y lo dejan y vamos haciendo así un intercambio lindo. Estos son de la comunidad Qom, del Chaco. Los canastos, ¿no? Bueno, acá tenemos, háganme acordar de que les den lechugas. No se me vayan. No se me van sin lechugas por río. Sí, yo te acepto, te acepto porque para mí le... Chico, lo fuerte que está con las heladas y los fríos. Me gusta mucho a mí eso, transmitir en las redes con fotografías, que me encanta. Espacios acá, detalles y cositas, eso me encanta. Y en relación a los eventos también la gente se entera por ahí. Sí, bueno, es el único medio en realidad que usamos. Como las redes sociales. Y bueno, ya un poquito que tenemos como una clientela de boca a boca se fue armando. Y bueno, ya pasan a ser más que clientes, amigos. Eso es re lindo porque se forma mucho vínculo acá. Yo creo que después de esto, cuando la gente pueda liberarse un poco, creo que va a tender a escaparse de lugares así. Claro, más todavía. Más todavía. Así que, pero sí, es la zona. Acá somos re poquitos, somos 150 habitantes. Claro. Así que los necesitamos. Claro, que vengan. Que vengan los clientes amigos. Sí, sí, sí. De todas formas, tenemos una manera de trabajar que para muchos será un poco rara y loca porque no abrimos demasiados días. Y bueno, y si querés verlo así, seremos un poco conformistas. Pero mientras nos alcance para vivir, pero podamos desempeñarnos en otras tareas, que es los chicos, la casa, la escuela y el lugar este que nos lleva mucho trabajo, es suficiente. Llegamos al arroyo de las Bajadas, esta pequeña población que cuenta con 150 habitantes nada más. Es muy, muy chiquito el pueblito de las Bajadas, pero que encierra muchos atractivos en sus rincones porque hay productores que se han venido a vivir y que van eligiendo una manera más orgánica de cultivar y de formar sus familias y de hacer emprendimientos diferentes. También está todo el tema de las canteras en este sector de las sierras de Calamuchita. Pero conserva esta paz y esta calma que ustedes pueden sentir a través también de este video y de lo que se siente estar en este lugar en pleno invierno, pero que el sol va abrigando y además todo el entorno natural. Un arroyo que tiene muchísimos años, toda la vegetación autóctona que conserva, el silencio, los animales que se escuchan y todo en las bajadas nos llama a la quietud y a la calma. No, es sin electricidad. Estas son las púas que son mucho más gruesas que las otras. La gente mayor viene y se emociona. ¿Por qué? Porque ve las cosas de campo que uno no sabe ni para qué se usan. Porque trabajó con ellos, porque veía a su padre trabajar con ellas. Y viene el nene y es como por ejemplo a nuestros hijos y te dice ¿y esto? ¿Y esto para qué? Entonces se arma toda esa cosa. Rescatas mi historia. Que hermoso. Y la gente mayor se emociona. Vamos terminando el día y bueno nos han agasajado con un tecito de tomillo del monte y miel. Seguramente va a estar muy rico y que dice que tiene muchas propiedades que van acorde a mi lugar. De tranquilidad, de paz, de relajar. Así que lo vamos a disfrutar. Y mientras tanto contarles que este lugar tiene un encanto especial. No solamente por lo bien que se come. Porque Mamita Puebla es conocido por ser también un comedor. Un comedor diferente en el medio de las sierras. Atendido por sus dueños. Caro, que es chef, que es una genia. Pero sobre todo tiene una calidez muy muy especial. Todos los que han venido lo conocen. Pero aquel que no sabe, en las bajadas bien adentro, cerquita del arroyo. Hay un lugar que además de buena comida te ofrece una experiencia de vida. Una experiencia de volver al natural. Lo sencillo, lo simple. Hay mucho para ver porque tienen prácticamente un museo al aire libre. Con herramientas, con todo lo que se usaba antes en el campo. Y además otros atractivos como el invernadero. Como las casitas de adobe, la quinta, la huerta. Muy atractivo para los niños. Para todos los que quieran recorrer y conectarse un ratito con lo natural. En Upala Vida tenemos muchos sueños, muchas historias y lugares para mostrar y compartir. Por eso el que quiera se puede suscribir a nuestro canal Upala Vida. Así nos buscan en YouTube. También en Instagram nos pueden buscar. Ahí vamos subiendo novedades, cómo van nuestros trabajos, el progreso de los videos. Y obviamente es el lugar por donde avisamos cuando sale cada video. Estamos muy felices de compartirlo. Así que si a ustedes les gustó, lo pueden compartir con los suyos. Es la búsqueda del bienestar y de la plenitud. Y bueno, a veces son caminos distintos a la moda, a la cosa. Y bueno, o sea, uno se siente bien con eso. Y yo, la verdad, me siento mucho menos esclava. ¡No se siente dale favorito y esclava para ganar 5 of Fe! Gracias por ver el video.